Desafánate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que es lo que mi bebé en el merced Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, manda Roby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se que va a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo alegre en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados paringue Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se lo invita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Deca ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llaman Antes de mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mamá y mamá Desafónate, nunca luego empapate Mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, no me sirve Las estrellas en el techo y hasta el darse fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yank, jolipe Y el yank es el remix Desafónate, nunca luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, no me sirve Las estrellas en el techo y hasta el darse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Manda, ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Sé que va a mi lado y digo que es como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movias muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados par en que Todo está bueno y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completan la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Deca ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos maribandos En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nana, creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como poquitos chinitos como poquitos de Taiwan Como poquitos de Taiwan Como poquitos de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Esa fue no te lo que luego empapa a ti Mi cuerpo moja Pejimos par de botellas Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el junk es el remix Desafánate, loca, luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Manda, ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pejimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pejimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pejimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la lava de Chanel Estamos mil grados par en que Está buena y de caca bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta 6 meses relacionando con el ritmo 6 meses de vida 6 meses de Twitter 6 months de investigación 6 meses de filosofia 6 meses de comercial 6 month de investigación 6 months de créer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.